No quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día. ¡Bienvenidos al arte! ¡Muy buenas noches! Y como lo dijimos ayer, estábamos contentos porque ya se terminaron las movilizaciones, hasta se me fue la voz. ¡Ey! ¡Está el caiteo, el caiteo! ¡Está con disparo! ¡Es viernes, es viernes! ¡Por fin, Javi! ¡Por fin, Javi! Perdimos una apuesta, perdimos una apuesta como el director, ¿no? Él dijo que se acababa jueves, yo creo que tiene contactos con el movimiento de la Conay. Sí, seguro, seguro. Ahora, no todo es alegría. No, no empieces, no empieces, no empieces. Hay personas que están sufriendo con que el paro se haya acabado. Sí, tú, tú, irresponsable que fuiste a comprar huevo como loco y compró huevo con cubetas como nueve, diez, quince dólares. ¿Por a Efesioso te pasa eso? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿A qué eres sapo? ¿A qué eres sapo? Es la gente que produce el paro. Por gente como vos, es que hay movilizaciones. Así que, sapo. Bueno, esta noche les vamos a contar todo sobre la reconciliación del gobierno de la Conay y otra noticia más, ¿verdad? Momentánea, eso siempre, todo el programa va a ser por la reconciliación momentánea. Momentánea. No sabemos. No sabemos. Es como esa pareja que se pelearon denso y volvieron. Son tóxicos, tóxicos. Volvieron y vos dices, van a terminar, los dos, 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 dos. Los amigos están en la banda terminando. No, esperemos que les vaya bien, pero esperas que les vaya bien, esperas que les vaya bien. Y así arrancamos el programa de... ¡El After! Sí, sí, señores, terminó el paro. Sí, terminó el paro. Fueron un montón de días, ¿no? Fueron 18 días, 18 días. La cosa es que al fin los dirigentes de la Conay, Fenozin y Feine firmaron acuerdos con el gobierno y dieron por terminada las movilizaciones. Es que hay una foto, mira, mira la foto, mira la foto. Ahí se ve clarito, el grupo de panas y el que no es tan pano. El marginado. El marginado, el que está al lado. Y a mí me recuerda cuando entregaban notas y siempre estaba el compañero en él, que no se llevaba con nadie, con su libreta así. Con su libreta, por ejemplo. Con el premio por mejor estudiante así. Ahora, lo que sí es un alivio igual, ¿no? Porque igual, recordemos gente que estamos en Ecuador y aquí en cualquier momento todo se puede ir para la mismísima. Siempre se puede ir para peor. De hecho, esta firma, este acuerdo llega en el momento preciso porque parecía que se estaba poniendo super dark. A ver. Estaba super dark. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. A ver. Un día antes del acuerdo, manifestantes de Tunguragua se tomaron los equipos de transmisión y repetición de medios de comunicación en Pilisurco. Y como seguía la bronca, pitos van, pitos vienes. En la comuna también hubo, no, no. Tuvo que entrar la conferencia episcopal ecuatoriana y casi que los violó. Ya, carajo. Siéntese a conversar. Siéntese a dialogar. Fue más o menos así. Y en una transmisión en directo. En serio, ese es el fondo musical. Démonos la paz. Está bien, el fondo de paz. Claro, el fondo que pone cuando te das la paz. Dos cosas como la paz. La paz. La paz. La paz con todo el mundo. Y se escucha paz. La paz. La paz. Eso hubieran hecho después de la firma, sí. ¿Qué más pasó? Bueno. En una transmisión en directo, digna de final de temporada de serie de Netflix, firmaron acuerdos, ya, estos acuerdos que terminaron con las movilizaciones después de 18 días, como ya mencionamos. Pero, pero, como siempre hay que ponerle tensión al momento. Es que no hay como hacer nada tranquilo. No hay como hacer nada. Siempre tiene que haber un momentito. Ahí vuelvo a citar, vuelvo a citar a Andrés Crespo. En alguna vez me dijo que nos encanta el drama porque crecimos con la tele en la cocina. Debe ser. Ah, viendo telenovelas. Viendo telenovelas. Viendo telenovelas. Viendo cara sucia. Estrellita. El asesino. Nos encanta el drama. Nos fascina el drama. Es increíble. Una manquera muda y todo el proceso de la novela que va empezando a hablar poco a poco para caer aquí en el asesino. Así somos nosotros. Así somos. Así es. Porque cuando... Hubiera sido increíble que de pronto entre, entre, no sé, la pavón. Así como, ¡no! ¡Se tengan esto! La pavón, aguñada. Entonces, ¡no! A ver, dale. ¿Qué es esto? Apareció una... Oh. No, no olvídalo. Ya está. Entonces, la cuestión es cuando parecía que estaba todo consumado. Gary Espinosa, dirigente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador, Fenozín, como que no estaba muy convencido. Tú lo veías que ya a punto de firmar y no nos tenía con el Jesús en la boca. Mira. Ahí el secretario de la Conferencia Episcopal, que se le acerca, me recuerda a mí, ¿no? Cuando me acercaba que mi papá me firme la libreta, estaba nervioso, mi papá veía. Y ponía la misma cara, la misma cara que tiene ese mamá. Claro, es como que primero dijiste que sí, ¿no? Como cuando me dijeron, para hacer el lapso, le digo, ya, ya, está bien, está bien. Ya lo voy a pasar al contrario, te lo empiezas a leer bien, ¿no? Y esta cláusula aquí, ¿por qué me tengo que desnudar delante del ave en el camerino? Que esto no estaba. Esto no estaba, la cláusula. Esto no estaba. Empiezas como, no, no, no. Esa era mi cara, te me dices. El pana que está a punto de casarse, si fuiste a leer todo lo que... Ese es el pana que nos representa. Garis lo representa. Está bien revisar los contratos, yo estoy de acuerdo. Hay que revisar los contratos. Está muy bien. Fue la presión que le podía estudiar. Pero al final se firmó el acuerdo, pero ojo, ojo, cuidado con esto, que no todo es paz, paz, así ahorita todo el mundo con lo de la paz. Sí, sí, sí. Porque, bueno, ya nos olvidamos de lo que pasó. El gobierno se compromete a... Reducción de 15 centavos en el galón de 10, el extra, eco país, y trabajar en la focalización del subsidio. Derogar el decreto 95 en materia de hidrocarburos. Prohibir el desarrollo de actividades mineras en áreas protegidas y territorios ancestrales. Se garantiza la consulta previa, entre otros. Ahora sí esperamos que, por favor, sí, prevíselo de la focalización del subsidio. Ya, 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 que lo hagan bien. Y que, y que, y que, y que lo cumplan, ¿no? Exacto. O sea, si ya, ya, ya llegas a cuerda, ya vaynas, ya cumple porque si no, güey. Es que es más, o sea, es más foco, más lámpara, como dicen ustedes, de lo que está acá. Porque, por ejemplo, el decreto 95 es explotación petrolera, tienes que controlar eso. No puedes seguir ampliando la frontera. En el mismo tiempo, el gobierno tiene que ver de dónde saca el dinero y cómo organiza mejor la plata que tiene. Y así un montón de cosas más. Todo eso hay que sumarle los ofrecimientos que ya, de por sí, la ASO tiene amontonados. Exacto. O sea, no queremos aquí ser el paro de mal agüero ni nada, pero lo más como... Ave de mal agüero. Ave de mal agüero. Es solamente como recordar que hay otras cosas. Exacto, porque ya, de hecho, durante las manifestaciones ya prometió que iba a subir el bono solidario. Habló de los decretos de emergencia de la salud, de la educación. Es decir, todo lo que estaba haciendo mal, por algo hubo movilizaciones. Ya, más allá de que estés a favor o en contra de la forma. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Y la viren. Ah. Yo no la veo que se vire, amigo. Es más, yo creo que Gary, Gary Espinosa, Gary Espinosa, por eso era que no firmaba. Claro, el man cogió y dijo, ¿y dónde está? Y la viren. No veo que se dé vuelta, amigo. Estaba en la promesa. Eso estaba ahí. Por eso el man no quería firmar. Estamos contigo, Gary. Este tiene que mirar. No vamos a dejar de molestar en este programa hasta que la Virgen esté dada la vuelta. Ahora, otra cosa que me llamó... Esa frase ya la había dicho antes. Sí, ya la he dicho antes. Ahora, una cosa que me llamó la atención es que yo alazo no lo vi por las negociaciones. Yo como que no lo vi por ahí muy frecuente. ¿Qué pasó, mi querido? No, al final, al final, nunca vimos al presidente en la mesa de negocios donde siempre delegó. Que también está en su... Está en su derecho. Yo, personalmente... Mañana no vengamos y deleguemos. Deleguemos. Acá es Fausto Miño y Juan Fernando Velasco. Ahora, ahora, o sea, al final llegó, se logró el acuerdo. Esto es como cuando... Esto es como cuando el trabajo en grupo y todos tienen la nota y el que no hace nada igual tiene la nota. Claro. Guillermito se sacó ese día ahí, pero no fue a la exposición, no hizo el papelógrafo, no compró los marcadores. Le echando todo al ministro Jiménez. Claro, sí. Jiménez pegando así la... Hasta las cinco de la mañana trabajando. Y viendo que no llega, pues, le hace la clase. La mamá ayudándole, así. Nada, la mamá... Oye, este compañero Guillermo, ¿cómo así? Nunca le vi, nunca le vi aquí al compañero. Claro, no. Y el más capaz con coraje, dice, no lo voy a poner en el grupo, pero al final, para cinco buen datos, lo metió en el grupo y ahí está Guillermo con su diez, loco. Se sacó su diez. Oye, pero ya, para cerrar este tema del paro, para cerrar este tema del paro. Sí, ya, mucho. Eh... Sí, hay que tomar en cuenta que dentro de los ofrecimientos también hay una mesa de negociación, donde van a tener control de lo que se está cumpliendo en los acuerdos firmados. Aquí hay un plazo a 90 días para ver resultados. O sea, estamos hablando de tres meses, ¿no? Estamos ahorita... Empezó julio. Tres mesesitos. Empezó julio, agosto, septiembre, octubre. Para octubre deberíamos ver resultados. O sea, es... El tiempo empieza a correr para el gobierno. Se le puso... Tiene que tener que... Este fue un ultimátum de la gente también, más allá de las cosas oscuras que pudo haber ahí, que ya no tenemos acá información, la violencia también, pero... Esperemos, esperemos que se cumpla. Esperemos que se cumpla. Y nos vamos ahora a un corte comercial. Pero ya volvemos con más Del After, ¿verdad? Sí, volvemos con más Del After y ya, con la alegría de decir, ya no vamos a hablar del paro. Ya no vamos a hablar del paro. O sea, sí hay que hablar. O sea, porque el paro dejó sus cosas, dejó sus chistes. Ah, bueno. Hubo cosas bonitas. Hubo... Y, ¿sabes qué? De hecho, vámonos con eso. Hubo cosas bonitas. ¿Viste la fiesta que se armó después? Hubo un fiesto. Hubo un farrón en la Casa de la Cultura. Ya volvemos con más Del After. Me dice que más se aplauda. 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 Le mando, le mando, le mando a la niña. ¡Viernes! 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 Además, un viernes bacán para algunos chicos ya en Quito están saliendo de vacaciones, de la sierra, no solamente en Quito, de la sierra. Lo sé porque mis sobrinos ya, ya entregaron sus cosas, ya están de vacaciones. Ya están. Ya están. Acá. Acá. Y en los tiempos, una vacación después de la pandemia, una vacación casi completamente normal. ¿Cómo era tú en el colegio? Tresco, tranquilo. No. No. No era tan... No era vago. No era vago. No era vago. O sea, me quedaba siempre en matemáticas y dibujo técnico. Esa cosa se odiaba. Dibujo técnico también. ¿Tienes problemas con matemáticas? Iban mal las matemáticas. Yo siempre... No, yo siempre literatura. Literatura, historia. Ahí sí. Ahí sí, el oxymoron. El oxymoron. ¿El qué? El oxymoron. El oxymoron. Se ha quedado con la palabra. Se quedó con eso. Bueno. Sueña con eso. La cuestión es que de los mismos creadores de... Fue la culpa del gobierno anterior, que es una frase que se usa con mucha frecuencia. En ese país bastante. Llega ahora, la culpa es de la pandemia. Por favor, Víctor, explícame, explícanos, explícales. Resulta que los resultados de la evaluación ser estudiante 2021. Me encanta. Resulta. Me gusta el... ¿Cómo se llama? Ser estudiante 2021. Se llama la evaluación. Lo ponen en cifras a lo que expertos y organismos especializados habían anticipado ya lo que se venía, ¿no? Que era el efecto post-pandemia en la educación. Aprendizajes y habilidades que de pronto no fueron alcanzadas. Mejor dicho, no solo en asignaturas importantes, sino una afectación socioemocional en los alumnos. En pocas palabras, no es que los estudiantes son vagos, no, no, señora. No es que a su hijo no le entra la letra y le quiere dar con palo, no. No, no, no haga eso. Su hijo lo que tiene es un efecto pandémico, es un pandemial. O sea, en otras palabras, ya estaban fregados, les fregaron más los pobres. Es que sí, qué foco, qué foco tener toda una etapa estudiantil en la pantalla de pronto. O sea, ya no estás con tus amiguitos, no estás en el recreo. Eso es lo mismo. No estás remando ahí al compañero en el recreo. El bar. Claro, el bar pidiendo desesperados. O sea, la gente que no estuvo colegio niñado me entiende cuando grito desesperado. Señora. Claro. En el recreo. Tu pedías algo, ¿no? Yo compraba algo y siempre me querían pedir, me querían quitar. Y tú lo escupes para que nadie se lo quita. Claro, mi papá me enseñó a la mer. Y ya, ahí si quiere que siga, ¿no? ¡Ihhh! La mer. El hot dog. El hot dog, así. ¡Ihhh! O sea, la clínica, tú compraba un hot dog, cómete el hot dog. Decía, ¡ay! ¡Ay! Y nunca falta la gente. O sea, con todas las cosas malas que era ir al colegio, ir a la escuela, igual. Entonces también tenías esta interacción con la gente. Por eso, por eso. Socializaba, por cierto. Ustedes tienen que entender, papás, mamás, tienen que entender que sus hijos ahora necesitan ayuda extra en el momento de estudiar porque se están reacomodando a la educación presencial. Además, se convirtió en una gran excusa. Claro. Pero es una gran excusa. ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste en matemáticas? La pandemia. Es la pandemia. Es la pandemia, mamá. Y eso le van a leer todo en la vida. Para todo. Para todo. En que trabaja en la oficina. Ramírez, terminó el trabajo. No. Es la pandemia, jefe. Claro. ¿Por qué no pusiste los cachos una vez más? Es la pandemia, mi amor. Es el espectro pandémico que me obliga. ¿Por qué se caen? ¿Por qué se caen? El piloto del estudio. Por la pandemia. La pandemia fue. No fue Correa, fue la pandemia. Todo es la pandemia. Todo es la pandemia. Todo es la pandemia. Ahora. Eh. Tendría a ser como la famosa del perro se me comió la tarea, ¿no? Ya se hace real con el tema pandémico. Ahora. Tendrá. La pregunta es. ¿Tendrá esto solución? Sí. ¿Con palo entra la letra? No. No, no, no. ¿Nunca te entró? Eh, no me pegaba. Para estudiar, no. A mi hermano sí le daban por las tablas de multiplicar. Ah. Mi hermano sí nunca tenía las tablas. Yo solamente escuchaba. Uno se sentía como en un salón de preso, preso político, y le estaban torturando al de al lado. Así. Solo escuchaba. Cinco por cinco. ¡Taaa! Y los gritos. No. Yo solo pensaba porque no se aprende. No. Cinco por cinco. No, no. Horrible, 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 horrible. Sin embargo, sin embargo, hay cifras y una razón científica, como les estábamos diciendo. No dejemos que el humor y las tutelas que hablábamos de acá nos nuble la razón. Y les cuento. El INEVAL entregó a las autoridades educativas los resultados de la evaluación estudiantil aplicada el año pasado a más de 16 mil alumnos de más de 280 establecimientos públicos y privados. Ajá. La prueba reveló que hay un montón de vacíos de conocimiento en matemáticas, en geometría, en álgebra, en estadística, sobre todo en las ciencias exactas. O sea, sí. Esto, 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 lo único que me lleva a pensar es en una escena del chavo. Ah, sí. Entonces... ¿Y esta? ¡No! Y si hay problemas de educación, lo que la gente necesita es educarse, precisamente. Y por eso en este programa tenemos segmentos culturales, como... El diccionario. El conocido diccionario. Diccionario Sincero de la Lengua. Aquí se aprende. Diccionario Sincero. Pásenme, por favor. Revocatoria. Sacar a un presidente de mandato por las urnas. En el Ecuador, manera en la que la oposición llega al poder sin hacer golpe de Estado. Gobernador. Delegado del presidente en una provincia. En el Guayas, es aquella autoridad que se pelea en Twitter con otras autoridades para defender al presidente de cosas indefendibles. Yo no fui. Escusa utilizada por todo el mundo para zafarse de un problema. Cispas. Necesito hacer algo. Pero ya me puse la pijama. En el Ecuador, cualquier político que utiliza esa excusa para justificar su ineptitud. Y decir que fue la culpa de otros, de cualquiera, menos de él. Camionetofilia. Afición, pasión, amor hacia las camionetas. En Ecuador, cuando una autoridad usa esas camionetas para cerrar aeropuertos, llevarlas a ciudades muy lejanas y simplemente muchachear al presidente. Bebamos, bebamos. Para un machi que conoció la tentación del amigo, la traición. Yo no dudas, me perdonas machi amigo. Me siento más preparado. Ya más del jefe. Quiero ahorita que me traigan la evaluación de ser estudiante de 2021. Quiero ahorita que me la traigan. De ley pasas. De ley pasas. De ley pasas. Te mandó en el bar. Oye, y tenemos buenas noticias para esto. Hay buenas noticias. Los días de viernes. Pocas pero... Pocas pero hay buenas noticias. Y cerramos. Con esto cerramos de la semana. Ya nos vamos de parra ahorita, ahorita. A sacar todo, así a sacar todo. A saquear todo. No, 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 no. no me saquean nada ya, aquí saquean mejor que estés en la casa, viendo el after, quietitos, tranquilos relajándose, tu me prometiste que en este bloque había buenas noticias, si, exactamente a ver te cuento Víctor y te cuento país en medio de tantas cosas malas, pasan un poquitín de cosas buenas estamos bien, ¿cuáles son esas cosas buenas? somos campeones de adiestramiento ah, eso si, pues obvio, yo conozco que uno que era experto en adiestrar a la gente hacía sabatina no, no, ya, 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 ya para ya para no, yo estoy hablando conozco a otros fans que también se adiestran, son bien perros no, 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 a ver, yo me estoy refiriendo a adiestrar caballos No, no, Borregos ni ni. Pero nada, adiestrar cabal dos. ¿Cómo es eso? Los ecuatorianos Julio César Mendoza, Dylan Mateo, María José Granja y Carolina Espinosa se consagraron campeones de la prueba de adiestramiento por equipos de la disciplina ecuestre. Y esa es la quinta medalla para el país dentro de esta disciplina, porque también Gonzalo Mesa ganó el bronce en la prueba completa individual. El 27 de junio, ¿qué pasó? ¡Un aplauso para estos deportistas, por favor! ¡Loco! ¡Loco! Oye, hay que hablar más a profundidad de eso, porque a los ecuatorianos les está yendo muy bien en los Juegos Bolivarianos, pero lamentablemente por... Por tiempo hoy, vamos a aguantar y por el paro. Y por el paro, como que no le hemos dado mucha bola a eso. Hay que hacer un programa especial para hablar de las cosas buenas también que tiene este país. Y hablando de estrellas, les cuento que... Esta noticia que me mandan... ¿Qué pasa? El cantante puertorriqueño, Chayán, celebró sus 54 años con amigos y familia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No te importa la noticia? Es que la noticia... ¿Por qué se da acá que cumpla 54 años? Porque la noticia, además que es importantísima, no es por el cumpleaños de Chayán. Si no... Idiota. Es porque... Te pasa, manchita. Es que mira, la cosa es que Chayán parece que tuviera los genes de Don Alfonso. Ah, vos dices... A ver. Quiero... Venga, venga, venga. Párate aquí. Párate aquí. Tu pirata soy yo. Párate. Mira cómo se ve, Chayán, a los 54. Pirata soy yo. Ese, Chayán. A los 54. A los 54. Pero yo no me veo así. Por supuesto que no. ¿Qué hace este man a los 54? Solamente es 14 años más que yo. O sea... ¿Qué hace este man? Solo tiene 14 años más que yo. No es una noticia que cuen cumpleaños. La noticia es cómo se ve. ¿Cómo se ve? O sea, cómo se ve. Roy, ven acá. Voy. Ven acá, ven acá. Mira. O sea, por favor. Sácate esa gafa. Sácate esa gafa. Encima viene golpeado. Encima le golpea. La mujer le... Oye, pero... Llegó aquí. ¿Qué te pasó? No me pegué con una puerta. Todo el mundo... ¿Sabes qué? Es que dice que me pegué con una puerta. Es que te sacaron la madre. Bueno. Mira, los tres aquí y compararnos con Chayán. La vida. La vida, lo que nos ha hecho, ¿no? La vida, lo que nos ha hecho. ¿Cómo puede ser posible que esto esté en televisión? Deberíamos tener un programa de radio. Regresate, regresate. Bueno, esperamos algún... Y eso que no han visto las cámaras. Lo que hace cámara está peor. O sea, si paramos aquí, lo que hace cámara, Chayán queda mucho mejor. Oye, pero una noticia, ¿sabes qué? Esta noticia está dedicada... Esta noticia está dedicada a todas las señoras que nos ven. Porque sabemos que Chayán es el hilo de las señoras. No, es... Toda señora... A mí también me gusta Chayán. No, no, pero no como... Pero no la amas como... Como mis tías. Ah, no sé. Yo tengo una prima que da la vida por Chayán. ¿Te acuerdas cuando hicimos la noticia de las sábanas en forma de Chayán? ¿Quién es la coche de Chayán? La coche de Chayán, ¿te acuerdas? Claro. Pero bueno, ahora vamos a otra noticia. No, Chayán, Chayán. De los adultos, de las señoras mayores a los jóvenes. A los adolescentes. Porque todos sabemos que pasamos mucho tiempo frente al celular. ¿Y cuál es la aplicación favorita en estos tiempos? OnlyFans. OnlyFans. No, no, no. No es OnlyFans, no. Aparte, tú no ves OnlyFans. No, yo no veo OnlyFans. Pero tú eres roñoso. Tú ves Tinder. Sí, hay tanto gratis. ¿Para qué voy a estar pagando? Tú ves Tinder. Tinder. Sí, a veces. Esa es tu aplicación favorita. A veces... ¿Sabes qué? A mí me duele el corazón cuando veo Tinder. Porque me acuerdo lo solo que estoy. La cuestión es que estoy hablando del TikTok. Porque es verdad, pasamos muchísimo tiempo en TikTok. Y ahorita todo el mundo hace TikTok. Todo el mundo. Los candidatos presidenciales, que a algunos dan hasta vergüenza. Ve gente bailando, comiendo. Abogados ocupados de dinero. No sé quién contrataría un abogado. Ya te van a caer los abogados. Te van a voler a caer los abogados. Es broma, abogados. Es broma, no es cierto. Igual yo no lo contrataría si lo ve en TikTok. Sí. O sea, si yo quiero ir con un abogado, no le voy a decir, ay, usted es un abogado, voy a TikTok. A ver quién me sale. ¡No! No. Un médico, sí, a ver quién me sale. Pero con las piernas sí le va a decir. Con las piernas sí, claro. No, pero... Si no, no vale. Oye, pero el problema de TikTok es que manda imágenes distorsionadas a los adolescentes. Ellos ven y creen que todos tienen que verse así. Todos tienen que verse perfectos. Como todas las redes sociales, pero justamente, justamente allá vamos, porque aquí va la noticia. La noticia dice que TikTok va a poner como alarmas, como alertas, como alguien que te dice... ¡Oh, oh, oh! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ah? Tú estás en el celular, no te haces algo más. Como tu papá, tu mamá. Ya, ándate, busca hacer algo útil, carajo. Te va a decir como que a cierto rato seguramente saldrá este mensaje diciéndote, ponte a hacer algo útil en vez de estar todo el maldito día viendo el TikTok, el TikTok, el TikTok, el TikTok. Así que, ahora que los chamos, tal vez los chamos se van a quedar viéndonos más tarde, porque ya están en la sierra, ya están de vacaciones. ¿Por qué se queden viendo mejor el áncer? ¿Por qué se queden viendo el áncer? Pues ya se pueden, en vez de TikTok, ve acá, y además te informas. No de la mejor manera, pero te informas. Bueno, y es más bacán que un noticiero. Con esto nos vamos. Nos vamos, ya, nos vamos. Y es viernes, además, es viernes, es viernes, váyanse a festejar a los Estados Unidos. Que no hay para, váyanse a festejar. Váyanse, váyanse, disfruten, vayan, dense amor, pero dense amor con todo. Dense amor con todo. Con todo, eso se aplica, tú vele cómo, cómo entiendes eso. Este es un pervertido, sí saben. Este es un pervertido. Mucho amor, mucho amor, mucho amor. Bueno, con eso nos vamos. Chao, chao, nos vemos el día lunes. Sácala, llévala al cine, cómprale.